¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Mente Futbolera. Esta noche tenemos bastante, bastante información del que usted no se puede despegar, solamente aquí en Mente Futbolera, canal 55.4, Mirraim Sandoval. David Calzada, así es, tenemos mucha información el día de hoy. Estén pendientes de esos 60 minutos de mucha información y de mucho entretenimiento. No se muevan, esto es su show favorito que se llama... Mente Futbolera. Para mi gente con la mente futbolera, el show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 yo nací un supercampeón. Para este deporte yo nací día y noche pensando en ti, como el Barcelona y el Mesín. Te dejo en vergüenza Real Madrid, el fútbol mi pasión, enamorado del balón. Valen a ver la estación y a mi equipo en acción. Olé, oye el canto, lo dejo todo en el campo. Pateando, pateando, driblando, tu portería amenazando. Vamos que sí se puede, el que se rinda pierde. A victoria me huele, mi equipo el más fuerte. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 yo nací un supercampeón. ¡Gol! Mis Reims, Sandoval, qué bonito es lo bonito. Bienvenidos aquí a Mente Futbolera. Lunes, lunes, ya 21 de abril, mis Reims. Así es. Ya menos de dos meses de que inició el silbatazo inicial del partido inaugural allá en Brasil 2014. Ya, falta poquito. Ya tan rápido. Ya tan rápido. Qué rápido se pasan los cuatro años, ¿verdad? Exactamente. Parece que no. Sobre todo cuando inviertan las eliminatorias y es cuando uno dice, ah, ya falta menos. Ya falta menos. Exacto. Lunes 21, después de las Pascuas, espero que usted haya tenido un fin de semana espectacular. Nosotros seguimos aquí, bueno, recolectando información. Claro. Vamos a darle lo más nuevo, lo que acontece en el fútbol internacional, mundial, local, de donde sea, mi Reims. Pero vámonos con el menú, con el menú de las rapiditas, lo que tenemos la noche de hoy, mis Reims. Así es. Como ya todos saben, Manchester United fuera de las Champions. Qué, qué barbaridad. Ochoa y la Jaxio a la segunda. Tomala. Y terrible lesión de Teófilo. Uy. Imagínate. Qué barbaridad. Teófilo, el ex de... El ex de Cruz Azul. El que no los quiso, el que se fue a... Fue a Argentina, imagínate. Y está... Bueno, están checando los médicos si va o no va. Bueno, continúa con el River, porque ahorita está peleando los primeros lugares. Sí, con el River. Obviamente, pero vamos a ver que sea a final de la recta final del torneo argentino. Y la selección de Colombia está bien. Ah, caray. Falcao está en duda todavía. Y ahora, Teófilo. Teófilo. Imagínate. Por ahí puede entrar el Darwin Quintero, ¿eh? El Santos. ¿Quién sabe? Puede entrar por ahí. Vámonos con el partido del Manchester United que perdió ante el Everton. ¿Manchester United, mis Reyn? Sí. Ah, qué puedo decir de estos niños. 19 años tenía sin faltar a la Champions League. Siempre estaba presente. Era puntual en el torneo internacional. Y ahora que está a cargo de este señor, David Moyes, caray, nos sorprende. Imagínate, es como si no estuviera Real Madrid o Barcelona. El Manchester United es uno de los clásicos de la Champions. Imagínate todo lo que hizo Ferguson. Reconstruyó la casa para que Moyes dejara abierta el agua y se inundara todo. Bueno, en menos de un año, el equipo del Manchester United está fuera de la... Bueno, ya fuera de posibilidades de ganar el campeonato de la Premier League. No, sí. Y fuera de la Champions. Y fuera de la Champions, terrible. Terrible temporada. Moyes definitivamente lo quieren fuera. Los aficionados, los diablos rojos del Manchester United lo quieren fuera a David Moyes que no ha hecho nada. Sí, y viste en el encuentro contra Everton que había un aficionado vestido como la muerte. Dice que persiguiendo al David Moyes. Lo retiraron después, ¿no? Sí, lo retiraron porque le molestó al entrenador del... Todavía entrenador del Manchester United. Muy mal, ha tenido una pésima, pésima campaña David Moyes. Vámonos con la siguiente rapidita. El Ajaxio de Memo Ochoa. Perdió a Milran. Necesitaba ganar. Sí, así es. Y lamentablemente el resultado no se dio. Y aparte, tuvo un mal torneo el equipo del Ajaxio. Don Emilita, el arquero mexicano, Memo Ochoa. Y... Pero Memo Ochoa no se va a ir con el Ajaxio a la segunda división. No, debería. Debería. No, no, está jugando bien. Está jugando bien. Ha sido portero de la jornada en varias ocasiones. Ha sido jugador de la jornada en Francia. Claro. Así que... Y otra cosa, si no fuera por Memo Ochoa, en serio, el equipo del Ajaxio se llevaría seis, siete goles o más. La verdad ha hecho las cosas muy bien el arquero mexicano. Así es. Así que se menciona, se rumora que podría llegar al Marsella de Francia. O al AC Milan también en Italia. No sabemos dónde podría acabar Memo Ochoa, pero se menciona que el Memo, que el super arquero de las Águilas de la América, bueno, ex portero, se quiere quedar en Francia. Sí. Habla francés ya. Claro, ya habla francés. Batalló mucho para que hoy ya me voy y apenas lo voy aprendiendo. De hecho, se dice que Bielsa fue el que pidió al arquero, a Memo Ochoa para que juegue en su equipo, ¿no? Igual se puede quedar en Francia con el equipo del Marsella, pero no estaría mal. Quiero que se fuera a Milán, pero creo que batallaría para conseguir la titularidad. El Marsella es un buen equipo. Sí, es un buen equipo. Es un buen equipo. Es un buen equipo. Igual, si se quiere quedar en Francia, ahí está la posibilidad con el equipo de Marsella, aunque el Milán, oye, ¿a poco no te brillaría los ojitos? Ah, claro, claro, no. Equipazo histórico. Vámonos con la otra rapidita, Teófilo Gutiérrez. Este colombiano, terrible lesión. Si usted lo está viendo ahorita, mejor apáguenle, porque de verdad es terrible. Cierre los ojos, mejor. Cierre los ojos. Imagínate, no, sí, tremenda. De hecho, el día de hoy, los médicos están chequeando qué pasa con el jugador, qué va a pasar a futuro pronto con Teófilo, porque la lesión fue dura. Estamos viendo las imágenes, están viendo los médicos del River Plate, qué sucede con el jugador. Y como mencionamos hace rato, la selección de Colombia está, ah, caray, qué está pasando. Está muy al pendiente también lo que se ve con el jugador. No se sabe con exactitud la gravedad de la lesión o cuándo ya estará jugando de nueva cuenta en el River Plate, pero esta lesión sí de verdad puede acaparar a unos cuantos meses y ya el Mundial ya está a la vuelta de la esquina. Exactamente. Algo difícil, pero veamos, todavía los médicos pueden decir que tal vez es recuperación tal vez de un par de semanas, un mes a lo mucho. Tal vez no se sabe. Vamos a ver qué sucede con este jugador. Claro que sí, mis Reyn. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos con mucho más. No se lo pierda. ¡Dale va! Y estamos de regreso aquí en Mente Futbolera y bueno, como usted lo sabe, tenemos varios enlaces a lo que es la madre tierra, mis Reyn. Claro. Así es, tenemos muchos enlaces y el día de hoy, como ya no se acostumbra tenerlas como nuestro amigo Gerardo allá en Torreón, como en un tiempo con nuestro amigo Fernando en Laredo, Texas. Bueno, ahora estrenamos un nuevo enlace, nos vamos hasta el estado de California, allá en la hermosa ciudad de Los Ángeles, donde se encuentra Arlén González. ¿Cómo estás, Arlén? Hola, chicos. ¿Cómo están? Perfecto, Arlén. Mucho gusto en saludarte, bienvenida a Mente Futbolera. Y cuéntanos un poquito de ti, ¿qué es lo que haces allá en Los Ángeles, California? Bueno, pues acá yo tengo un blog que se llama www.mestangrelatina.com y pues hablo de la música, de todas las cosas de entretenimiento aquí en Los Ángeles, Puerto Rico, bueno, en fin, internacional. Y bien metida en la película, y ahora pues por lo que veo estoy metida en el fútbol. ¡Guau! Excelente. De hecho, Arlén es fanática del Galaxy. ¡Ah, ¿no sabe? Claro, igual la ha visto de ellos. De hecho, en su habitación dice que tiene un póster de Landon Donovan, imagínate, a tamaño natural. Sí, ¿y cómo sabe? Ella dijo, el otro día dijo. Ah, ok. Mira, cuando yo quedaron en el ángeles, yo estaba allí, y los viatritos de frente. ¡Guau! Muy bien, Arlén. Yo me equivoco. ¿Qué novedades nos trae para toda la gente? Oye, ya saben que la canción de Rick Martin, que fue escogida, bueno, fue que se llama el muchacho, que es de Super Song, que fue un concurso que hizo Sony, y este muchacho que se llama Elia, si no me equivoco, pues le fue la canción escogida. Y Ricky Martin es el que la va a cantar, y que se llama Vida. Pues ya me llevó el comunicado de prensa, y por fin ya el video va a salir mañana. Y tengo la oportunidad de escuchar la canción, la canción me encanta, pues grabala. Tomó creo que tres días grabarse en Miami, y es una canción muy movida, están en la playa grabando. No, creo que va a ser estupendo el video. Pues sí. Pero el 22 de abril. Pues al nuevo tema para el Mundial de Brasil, con Ricky Martin, que ya hace unos años, nos encantó a toda la gente con la canción de la Copa de la Vida, que a todo el mundo se la sabía, a todo el mundo la cantaba, se cantó en varios idiomas, en español, en inglés. ¿Cómo? Después vino el Huaca Huaca con Shakira. El Huaca Huaca con Shakira. Oye, ¿y tienes ahí una probadita que nos puedas dar? Si quieres, te la voy a poner ahora mismo. A ver, a ver, adelante. Ahí rapidito, porque todo esto es exclusiva. Tómala. Lo tiene todo el mundo. Para la mente futbolera. Exclusivo, desde Los Ángeles, California, y nos pueden ver en cualquier parte del mundo, ¿a través de dónde? www.tubytelevisión.com ¿La quieres escuchar? ¿Te la pongo ahora? Sí, póngala, póngala. Claro, claro, póngala, póngala. Así va, así va. ¿Cómo lo bailarían? Es movidita, ¿verdad? Es movidita, me gusta, me gusta el ritmo. Y bueno, Ricky Martin sabemos que es un excelente cantante y animador, ¿no? Como nuestro amigo. Claro, sí. Él es un entretener cuando se trata de proyectar lo que él quiera con sus canciones. Otro tema más que sale para el Mundial de Brasil 2014. Y bueno, ya nos acostumbró Ricky Martin que con su música puede salir a la gente y todo eso. Y a ver si puede superar lo que hizo con la Copa de la Vida, ¿no? En el Francia 98. Vamos a ver, porque esa canción yo creo que fue demasiado popular para poderla sobrepasar. Oye, Arlene, ¿y tú que vives allá en Los Ángeles? Se sabe toda la farándula, ¿no? De los jugadores. ¿Qué chismes sabes tú? Yo chismes de ellos. Mira, de verdad, yo no sé mucho. Porque acuérdate, yo como les dije, yo soy puertorriqueña. Tú me hablas de béisbol, de balonceto. Y ahí te cuento todo. Pregúntale algo de los Lakers, entonces. Oye, hablando de, no, te voy a hablar de los Lakers, creo que acaban de votar a alguien. De los, de los, no me acuerdo de qué equipo. Se ve Phil Jackson, que fue el ex de aquí, de los Lakers. Pues estaba en otro equipo, creo que los Chismes, si no me equivoco. ¿Y por qué lo votaron? Pues, yo creo que él dijo que lo votaron, algo así. Eso fue el chisme de hoy. A lo que hable de ver ahorita, por eso no me acuerdo bien. Excelente. O que lo votaron y él dijo que lo votaron y... Y pues, va, va. Y pues se fue. Se fue votado. Se fue votado, vámonos. Y hicieron pronunciar antes del tiempo. Ah, perfecto. Allá, Arlen, mi hermano. Arlen González, orgullosa, boricua, que radica en la ciudad de Los Ángeles. Es que yo... No, acá está en el bar de fútbol, y a Messi lo estaba escuchando y decía, trato, yo tengo que aprender más, porque estoy atrás y no van. Es que yo tiene razón, en Puerto Rico es puro fútbol, perdón, es puro béisbol, baloncesto. Es de 100%. Ahora que está, estuve en diciembre y ahora está en el auge con lo que es el... Pues en Puerto Rico lo llamamos soccer, no fútbol. Entonces, fútbol por ahí no se sabe. Ah, sí, es un ciudadano, Samaria. Sí, pues allá, ahora que está cogiendo mucho auge, hay un equipo que se llama los Icelanders, los Icelanders, y hasta están inculcando a los niños para jugar un poco más de soccer. Qué bueno. De hecho que estuvo, los Icelanders estuvo muy presentes en la Conca Champions. En la Conca Champions, el Icelanders ha hecho muy buen papel, este, ha ganado... Sí, está puertorriqueño, déjame decirte, pero vamos a ver, vamos. Claro que sí. Arlene, oye, ¿cuál es tu equipo favorito, así, a nivel mundial? Ay, era el Galaxy. Ah, el Galaxy. Yo me quedo con mi Galaxy, no hay más nada. Bueno, ya no está beca, para las... Y de país, ahora que se viene el mundial, ¿a quién le va? Bueno, yo tengo mucha mixta de mexicana, pues, al menos, no, vivo en Los Ángeles. Pues, todo lo que te va a decir con México, pues, pro-Mexico o pro-USA, por supuesto. Ah, pues está bien. Pues sí. Nosotros vamos. Está bien. Arlene, muchas gracias, fue un gusto tenerte aquí con nosotros en Mente Futbolera, y bueno, esperamos que sigas colaborando con nosotros. Claro, un gusto tenerte. Muchas gracias, Arlene González, directo desde Los Ángeles, California. Una colaboración más, mi rey. Así es, así como ahora vimos a Arlene desde Los Ángeles, hemos visto a Gerardo desde la ciudad de Torreón, Coahuila, cada edición nueva de Mente Futbolera vamos a tener un enlace diferente, igual con nuestros amigos ya de costumbre, aquí en su show Mente Futbolera. Así es, y ¿cómo se puede comunicar con nosotros? En el hashtag Mente Futbolera, usted puede encontrar nuestra cuenta de Twitter, o fácilmente váyase a Facebook y busque Mente Futbolera, porque somos los únicos en el mundo, mis rey. Inigualables, exactamente, denle like, compartan, comenten, igual en Twitter, denle favoritos, retweet y claro, también comenten. Claro que sí, comenten sobre todo. Claro, claro, sobre todo. Vámonos a las portadas, los diarios principales, lo que sucedió hoy, hoy y solamente hoy, las pepsadillas, el diario marca a Misraim. Las pepsadillas. Guardiola no le gana al Real Madrid. Cristiano Ronaldo aprieta para llegar para las semifinales contra el Bayern Múnich. Sí, el as, ese es el as, ¿no? Exacto. También tenemos a Messi, remontada para creer, mundo deportivo. Exactamente, Barcelona todavía tiene vida y pelea en la liga. A bola, Mar Bermejo. Eso es portugués, ¿eh? Es portugués. El Benfica, las águilas del Benfica quedaron campeonas allá en Portugal. Así es, rascua de campeón. Pascua, Pascua. A Pascua, Pascua de campeón. El equipo del River Plate. Estadio adentro, los Pumas, calificados a la liguilla después de mucho, mucho tiempo. Así es, al vencer a las Chivas de Guadalajara. Sí, se repitió lo que fue en aquella final, las Chivas contra Pumas, que fue un domingo, creo que fue por ahí del 2004, 2005. Y Rafael Medina falla el penal. Exactamente, que hubo un partido muy intenso en la ida y la vuelta y que terminó en penales y, ah, caray, fue a favor de los universitarios al final. Claro, los universitarios quedan campeón. Este año fue un gran año para los Pumas, ¿no? Claro, sí. Vencieron a Chivas, luego después a Monterrey. Imagínate, creo que en torneos cortos fue el primer bicampeón, ¿no? Es cierto, y creo que ha sido el único. Es el único. Ha sido el único. Es el único bicampeón. Vámonos al segmento gol o no gol. Vamos a despedir, vámonos a los comerciales, perdón, pero vamos a despedir con este video. Yo quiero que usted me diga si es gol o no gol. A ver, este en partido. Ah, caray, no, a mí que es sombrerito y... Caray, ya no me quiero arriesgar. Aquí el error fue del defensa. Sí. ¿Ves? El defensa se las pasó a los dos delanteros. Mira, ves, ¿cómo la cabecea? Uy, papá, te equivocó. Entonces tiene dos delanteros. Tiene la portería sola, más aparte tiene a su compañero del lado derecho. Pero bueno. Así que vamos a ver, o sea, yo no sé si es gol o no gol. Exactamente, pero bueno, la respuesta la vamos a tener más adelante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fue gol o no fue gol? Pero bueno, vámonos a una pausa comercial, David. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en su show favorito, Mente Futbolera. Ya le va. Y estamos de vuelta una vez más aquí en su show, Mente Futbolera. Espero que se estén informando y divirtiéndonos aquí con nosotros porque el fútbol es eso, David. Es juego, es dominio. ¿Qué es? Es diversión, es pasarla bien en familia. Eso es el fútbol. Es lo bonito y lo bello de este deporte, David. Claro que sí. El fútbol es el deporte más bello del mundo. No hay comparación. No, no. No hay comparación. Tal vez un poquito el ping-pong, pero el fútbol es más cerca. Tal vez, pero el fútbol es otra cosa. El fútbol es otra cosa. Exacto. Vámonos a la Liga Española, al viejo continente, el Barcelona. El Barcelona quiere hacer algo decente, mi Ryan. Quiere ganar la Liga Española y se enfrentó al Athletic de Bilbao. Empezó perdiendo. Exactamente, empezó perdiendo, pero creo que ya era hora. Creo que le picaron el orgullo, no sé. Era la frustración de Iniesta. Imagínate, tantas cosas, nada positivas para el equipo culé. Y bueno, revivió el Barcelona con este bonito tiro. Y bueno, el tiro... Ah, Messi, Messi. Messi es el salvador. Es el único. Y cómo hay gente que los revienta todavía, ¿no? Sí, claro. Ahí Lionel Messi le da los tres puntos al Barcelona fundamentales en la carrera hacia el campeonato allá en la Liga BBVA. Sigue siendo complicada para el Barcelona. Mientras no afloje el Real Madrid, igual el Atlético, va a ser difícil. Pero saben que es una derrota del Real o del Atlético y ellos ganan. Se puede alejar, se alejan bastante. Exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ya estamos en la recta final de la Liga Española. Y bueno, todavía está la moneda de la diretora. No hay un, digamos, el Atlético o el Real es el favorito. Claro que sí, estaremos aquí en la contienda todavía. Recuerde, es el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona. Esos tres son los que pueden quedar campeones. Y yo ya lo he dicho varias veces, el Atlético de Madrid, yo quiero que sea campeón. Así es. Hay que ver uno nuevo. Ya la acostumbré. Uno nuevo, sí. Sí, siempre el Barcelona, el Real Madrid en los últimos años. Ya, aburre. No, pero déjame decirte que tenemos bastantes aficionados culés, ¿eh? Sí, yo sé. Y ellos se le apoyan al Barcelona. Así es, igual. También hay mucho aficionado merengue. Saludos a la gente del Salvador, de Honduras, que a ellos les encanta el equipo del Real Madrid. ¿O no, David? Claro que sí. Y seguimos en el viejo continente, el Liverpool. El Liverpool. Liverpool se enfrentó al Norwich. Al Norwich en la Liga Premier, mis Reyes. Exactamente. Y bueno, el equipo de Liverpool con esta anotación. El número 31. De Sterling, la nueva joya de Liverpool. Exactamente. Haciendo las cosas muy bien, el equipo inglés de Liverpool, yo creo que es uno de los favoritos a llevarse la liga, ¿no? Sí, es el que más se acerca allá en la Liga Premier. Déjame decirte que lo ganaría por primera vez. Sí. Ganaría por primera vez la Liga Premier desde que se juega, desde el 92. Exactamente. Imagínense, ya tiene muchos años de que el equipo de Liverpool no levanta una copa allá en su país. Increíble, ¿no? Porque siempre ha sido el Manchester United, también el Chelsea, un par de ocasiones. Exactamente. No tanto así como en España, ¿no? Aunque siempre es Real Barça, es un poquito más competitivo en Inglaterra, pero al final de cuentas Liverpool no ha tenido esa oportunidad como sus otros equipos son rivales de levantar la copa. Así es, y han tenido muy buenas campañas, pues ahí está Steve Gerrard, que es una auténtica auténtica máquina de fútbol este jugador inglés. Exacto. Vímonos con el siguiente partido, seguimos en el viejo continente, Carlos Vela, le metió el último clavo al Javier Aguirre, mis reyes. Exactamente, al vencer 2 a 1 al equipo del Español de Barcelona, aquí vemos las donataciones y al último, y caray, caray, qué golazo. De la Real Sociedad. De la Real Sociedad. Y ya el último, mira qué jugada se avienta Carlos Vela. Mira nomás. Se quitó a uno, se quitó al otro y define excelso, como los grandes. Y así lo vamos a ver en Brasil. Ah, no, no lo vamos a ver en Brasil. No lo vamos a ver. Imagínate. Así es. Si hace falta un jugador así en la selección mexicana. Sí, si hace falta. Si hace falta. Será lo que sea, no sé qué problema exactamente tenga Carlos Vela. Pero está metiendo goles. En España está haciendo lo suyo con el Real Sociedad, y yo creo que ya no tarda en dar el brinco a un equipo más grande, ¿no? Puede ser, estaba en el Arsenal. Sí, exactamente. Estaba en el Arsenal, Inglaterra, lo cedieron a préstamo al Real Sociedad. No sé, bueno, no sé si a préstamo o a venta, pero en la Real Sociedad la está rompiendo. Y también algo que se está rumorando mucho en España, junto con el Chicharito, que los dos militan en el Atlético de Madrid. Me gusta. Imagínate. En el caso de que se vaya a Diego Costa. En el caso de que se vaya a Diego Costa, porque este jugador, se rumora, el Chelsea lo quiere. Exactamente. Chelsea quiere a Diego Costa. Sí le haría bien. Yo creo que este Carlos Vela tiene, yo creo que la calidad y el nivel para jugar un equipo como el Atlético. Sí, sobre todo que Mourinho se ha quejado públicamente de Samuel Eto'o, se ha quejado de sus delanteros allá en Chelsea, que no la meten. Exacto. No la meten, Samuel Eto'o ha bajado un poquito el nivel, pero como quiera se me hace un excelente jugador. Y Mourinho, pues ya sabes, el temperamento de este señor, dice que sus delanteros no la hacen para nada. Ya, también hay que ver que Samuel Eto'o ya va de bajada, ya va de salida, fin 30 y algo, no recuerdo exactamente. O sea que necesita gente nueva, sangre fresca, que mueva este Chelsea, ¿no? Claro que sí, por supuesto, es lo que necesita. Porque el Chelsea es un gran equipo. Exactamente, y tiene que estar siempre peleando campeonatos. Es correcto, David. Pero bueno, ya dejamos un poquito el viejo continente y nos vamos a esta nueva sección que lo tuvimos el viernes pasado y le gustó a la gente, David. Claro que sí, tuvimos muy buenas críticas aprendiendo de fútbol con nuestro amigo Chema, directo desde el DF, directo desde allá, desde el país de la República Mexicana, mis amigos. Así es, con el Chema, de ahí nuestros amigos de Whatever Tomorrow, vamos a ver este video de aprendiendo el fútbol. Vamos a ver qué nos trae Chema. El día de hoy vamos a aprender algo que Hugo Sánchez hacía muy bien. Sí, ya se imaginarán qué cosa. Algo que él, y solo él, hacía muy bien. Hablar. Corregir a entrenadores. Hablar. Tirar su saco. Hablar. Ah, no es cierto. Pero la verdad, Hugo Sánchez como técnico era un excelente jugador. Algo que Hugo Sánchez hacía muy bien era la chilena. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer una chilena y una tijera. Pero seguramente ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama chilena? Porque la hicieron los chilenos. Ok, sí. La primera vez que se hizo esa jugada fue en Chile, pero de un español naturalizado chileno, llamado Ramón Unzaga. Este tipo practicaba atletismo, lanzamiento de jabalina, natación, clavados, waterpolo. Fue campeón nacional de trompo, tenía todos los hielocos y por si fuera poco, tenía todas las pepsicarts. Y ya que aprendimos en teoría qué es la chilena y la tijera, vamos a la práctica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te sabes aventar bien la tijera o la chilena, no duele en lo más mínimo. Muchos jugadores no lo hacen por miedo a la caída o por falta de técnica. No sé, porque no se quiere lucir en el campo. No sé, porque no se quiere lucir en el campo. ¡Wow! ¡Increíble! Esto fue nuestro amigo Chema aprendiendo de fútbol. ¡Qué increíble técnica tiene este muchacho! Exactamente, David. Y a mí, yo siempre he batallado para la chilena, yo creo que nunca en mi vida he hecho una tijera, parece más como pinza eso de cortar césped, porque nunca me salen. Siempre he batallado. Ahora me aviento al aire y a veces el balón se va de largo, pero es difícil. Hay que tener mucha técnica, como dice él. Claro, como dice el buen Chema, pero no, sí, excelente video. Y bueno, el reto se lo lanzó allá a toda la gente, a toda la gente con la mente futbolera, que ponga ciertos objetivos y traten de meterlo ahí. No importa si le sale a la primera o después de mil intentos, no importa. Usted inténtele y le va a salir, yo estoy seguro. Yo alguna vez he intentado eso de poner algo a lo lejos, a ver si le pego a un bote, a una lata. A ver si le pegas. Exacto, o pongo el cesto de basura y a ver si le atino con el... ¿Y sí? A veces, a veces, de 100 tiros, 20 son buenos. Muy bien, tendremos más videos aquí en Chema Aprendiendo de Fútbol, lunes y viernes, aquí 7 de la tarde por Canal 55.4, Tubi Televisión. Exactamente, pero bueno, así también recordar a la gente que nos sigan en Facebook.com, diagonalmentefutbolera y en Twitter, arrobamentefutbolera y nuestros turios personales en Twitter. Calzada 58. Y en su servidor, arroba Misraim. Misraim, así de sencillo. Así de sencillo, así de fácil, dos Zetas. Vamos a unos cortes comerciales y regresamos con mucho más aquí en Mente Futbolera. ¡Ya le va, campeón! ¡Oye mi canto! ¡El fútbol es mi pasión! ¡Olé, olé, 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 olá, soy súper campeón! ¡Oye mi canto! ¡El fútbol es mi pasión! ¡Olé, olé, 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 olá, soy súper campeón! Y seguimos aquí en Mente Futbolera, qué bueno que nos sigue acompañando aquí en el canal 55.4 o por internet en TubiTelevisión.com. Vámonos a este segmento que, bueno, es nuevo en esta nueva temporada de Mente Futbolera. Se va a llamar lo más nuevo, la tecnología más nueva, Misraim. Exactamente, y hablamos de todo lo que tiene que ver con el fútbol. Como sobre todo lo que se emplea mucho en la tecnología, eso en los tachones, en los botines. ¿Cómo de otra forma se puede decir los tachones? Tachones. Botines. Sí, botines, tacos. Tacos, así que, bueno, estos tachones tienen una... En Colombia se dicen guayos. Guayos, es que quería corrarme la palabra, guayos. Tiene una tecnología muy buena, dicen que son muy livianitos y todo. Bueno, vamos a ver el video, David, para que la gente sepa de qué... De qué estamos hablando, claro, si no, nunca van a entender. No, vámonos al video y regresamos. Ya le va. No, 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 no. Increíble presentación, los nuevos tachones Nike. ¿Te gustaron? Esto que tiene en la parte de arriba como si fuera un calcetín. Me gusta, o sea, es parte de la nueva tecnología, hay que aceptarla. ¿Y hasta la venta esos? Van a salir, van a salir. Es para el mundial, ya sabes, Nike, Puma y Adidas siempre están en competencia. Claro. Y bueno, los tres han sacado ya su línea de calzado para el mundial. Exactamente. Y no sé qué queda atrás de la marca de la palomita con estos tenis, bueno, muy diferentes a lo que uno está acostumbrado a ver. Tiene ese calcetín, digamos, que imagino que van a ser muy cómodos también, ¿no? Y aparte muy ligeritos, cosa que algunos tachones, mucha gente se queja, son un poco pesados o algo incómodos, ¿no? Sí, yo creo que esa forma de calcetín que abarca más parte del pie, yo creo que puede ayudar para tener mejor resistencia entre el tachón y el pie, ¿no? Wow, está genial. Cuando esté en la venta, me voy a correr por el pulgón. Sí, para no minguear en la pulga o algo así, vámonos. No, con tu tachón en el piso, no, eso es para la cancha, es para el césped. Es tierrita ahí, hombre, no hay problema. No, está bueno para jugar fútbol eso, imagínate, ¿no? Esa fue la recomendación para ustedes, todos los chicos que juegan fútbol y los grandes también, cómprense los nuevos Nike Magista porque yo lo voy a hacer. ¡Órale! Pero bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy, David? Vamos con la música futbolera, este mensaje, me gustó mucho esta canción porque es un mensaje, no importa el tamaño que tengas, no importa el peso que tengas, las condiciones, claro, si tienes condiciones físicas buenas, tienes que levantarte y practicar algún deporte y qué más, el fútbol. Exactamente, vamos a ver este video que habla un poquito de lo que dice David y espero que sea de su agrado. No, no, nunca la que alguien te diga que no puedes hacer algo. No incluso me. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas no pueden hacer algo de ellos mismos, quieren decirte que no puedes hacerlo. Si quieres algo, no te lo haz, periodo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! Increíble video, increíble mensaje el que nos trae este chico. Exactamente. Muy interesante. Como dices tú, no importa la condición física o tu edad, tu peso, no importa. Todo se puede con esfuerzo nada más. Y sí, básicamente la frase que puso el último decía que tú eres la persona que decides convertirte, ¿no? Exactamente, David. Un mensaje que dejamos a toda la gente que espero les llegue este video, ¿no? Sí, claro. Les haya llegado este video. No, y bueno, lo viste haciendo ejercicio, intentándolo, porque el que no lo intenta nunca la va a hacer. Ah, pues ¿cuándo? Así nunca, David. Sí, hay que intentarlo, aunque falles. Aunque falles, hay que levantarte y seguir adelante. Aunque te caigas 30 veces, ¿cuántas veces tienes que levantar? 31, si se puede, David. Sí, claro, así debe ser. Bueno, y hablando de esto, de los caídos, vamos a hablar de la América. ¡La América! La América que no ha podido ganar, que de por sí ya está en nuestra sección lo peor de la jornada. Liga seis partidos sin ganar en el Azteca. Seis partidos sin ganar en el Azteca, así que yo les traigo este himno para todos los americanistas que no se vayan a, ¿cómo se dice? Desanimar. Desanimar. Todavía tiene posibilidades. Tiene posibilidades. Y bueno, no crea que somos americanistas. No, no, no. Pero en cada programa van a tener asignada un himno, ¿no? De cada equipo. Así que hoy le tocó la América y vamos a decir, ustedes tienen chance, lo pueden hacer. Disfruten este himno. Óyenme más. Y se salgan a la lagrimita, a la afición. A la afición. A la afición águila. Vamos a ver un poquito del himno del América y regresamos con más aquí en Mente Futbolera. Ya, ya le va. Águilas, águilas. América, Águilas. América, águilas. Estoy contigo hoy en mi corazón. América, Águilas. América. Oye mi canto. El fútbol es mi pasión. Ole, ole, ole. Nació un supercapio. Oye mi canto. El fútbol es mi pasión. Ole, ole, ole. Nació un supercapio. Y estamos de regreso en Mente Futbolera ya en la recta final, ya casi los 90 minutos. Vámonos con este segmento que usted debió haber adivinado o si de perdido estuvo ya en el estadio en esa época. ¿Gol o no gol? Vamos a ver qué fue lo que aconteció en esos momentos, mis Reyes. Vamos a ver qué fue. Para mí, caray. Yo creo que la falló. ¿Tú crees que la falló? Sí, la falló. Oye. Pero ahí tiene todo el espacio. Tiene su compañero. ¿Qué pasa? Mira. ¡Ay, papantla! La falló. La falló. El Mickey Ostrich. Horriblemente. Espero que lo hayan corrido del equipo después de eso. No, que falla, ¿eh? No se ven muy a seguir estos fallos. No, o sea, con el arco totalmente libre. Con su compañero de al lado. Imagínate cómo se siente el compañero de al lado. ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá dicho en ese momento? Pero bueno, eso pasa en el fútbol. No debe de pasar porque una jugada así de fácil es para que esté adentro de la portería, ¿no? Que por arriba en la grada número 50. Claro que sí. Vamos a mandar saludos a toda nuestra gente con la mente futbolera. Saludos a César Sauceda que nos estaba comentando en Facebook que por qué no hablamos de la mediocridad de la Liga MX. Ay, ay, ay. Pues imagínate, es como hablar como unas 3, 4 horas sobre la Liga, ¿no? Sí, ¿no? Increíble. Claro que sí, vamos a abordar más de este tema el viernes. Muchos saludos a César Sauceda, fierro aficionado de los tigres, ¿eh? De los tigres, así es, que también no anda muy bien que digamos. No anda muy bien, por eso él dice la mediocridad. O sea, si tigres anda mal, ya dice que toda la Liga MX es mediocre. No, no te quiero dar saludos a César Sauceda y a quién más. A su incomparable afición felina. A su incomparable a la U. La U, la U, la U. Exactamente, saludos para Jairo que siempre estaba muy al tanto de lo que hacemos y decimos ahí en Facebook y también en Twitter. Salud para Jairo que se olvidó el apellido. Jairo Gómez. Jairo Gómez. Jairo Gómez, exactamente. Claro que sí, muchas gracias a todos nuestros aficionados, a toda la gente que le encanta este programa. Y a ustedes, gracias a ustedes, vamos, tenemos esta sección que se llama El Fanático del Día y esta vez le tocó a una linda muchacha, ¿no? Así es, ella se llama Jessica, 19 años, originaria de Jalisco, actualmente vive en Oregon. En Oregon, ah, tú eres de las Chivas USA. De las Chivas USA, no, no, de las Chivas y también es fanática del Real Madrid. Wow, esta fue nuestra Fanática del Día, muchas gracias por tenernos agregados en nuestros cuentos de Twitter, Mente Futbolera y en Facebook. Y en Facebook, claro que sí. Pronto en Instagram. ¿Instagram pronto? Pronto, pronto, desde hace como seis meses, pero pronto, pronto. Está en remodelación todavía. Está en remodelación, queremos que se actualicen. O sea, ya la tenemos, pero todavía no la publicamos. Estamos esperando que Instagram suba nuevas cosas para poder aventar la llave. ¿Le parece bien? Exactamente. ¿Qué te parece? ¿Está bien, no? Me parece muy bien Instagram. Excelente, ¿no? Pero bueno, así es, esto fue el aficionado del día, bueno, la Fanática del Día, David Calzada. También tenemos Gol del Recuerdo. Este Gol del Recuerdo, mis Reins, se lo vamos a dedicar al Chicharito. El Chicharito últimamente, pues, no ha tenido muchos problemas, especialmente con David Moyes, pero ya todos sabemos que no es el problema de Chicharito, sino que es de Moyes. Exactamente. Yo pensé que iba a decir dolor de espalda o algo porque siempre está sentado en la banca, ¿no? Ah, sí. Pero bueno, es por lo mismo, no es tanto Chicharito. Chicharito creo que es un jugador bueno, regular, siempre, es un jugador eficiente, ¿no? Este, pero desde que salió Alex Ferguson no ha tenido tanta actividad como la tenía hace, pues, un poquito más de un año, ¿no? Cuando estaba este gran señor entrenador. Pero bueno, David Moyes no lo quiere, eso es obvio, y bueno, hace no mucho tiempo le anotó un buen gol al equipo de Francia. Y en el Mundial, ¿eh? Sí, claro. En el Mundial Sudáfrica 2010, vamos a recordar este gol del Chicharito, que me encantó, mira, cómo se sacó del fuera de lugar, se quita el portero. Solito. Y no cualquier portero. No, 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 no. Buen gol el Chicharito. No, imagínate, toda la gente feliz por esta gran anotación, que los irlandeses también estaban felices, porque ya ves lo que sucedió con Francia contra Irlanda. Sí, sí, cierto. Y los irlandeses también festejaron el gol del Chicharito Hernández. No, sí, excelente gol del Chicharito. Espero que retome este nivel que tenía hace unos cuantos meses y que le vaya muy bien en la selección mexicana. Y de hecho, durante ese Mundial, tampoco era titular en la selección mexicana, era, de hecho, ahí entró, creo que entró de cambio ahí, señor. Bueno, pero bueno, esperemos que en este Mundial se note lo que es el Chicharito, que recién se fue al Manchester United, ¿no? Recuerdo que esas jugadas, siempre presenta en la portería, siempre listo para meterla, ¿no? Sí, claro, el Chicharito, grande, grande, esperemos que retome su nivel o que se vaya al Atlético de Madrid, que es como suena el Chicharito y Carlos Vela. Mis Reim, ya casi llegamos al final del programa. Así es, pues muchas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía y recordarles que van a estar la próxima, perdón, este viernes a las 7 de la noche aquí en Tubi Televisión, mente futbolera, para que no se lo pierdan. Vamos a tener mucha información de lo que es la Champions League, que ya se va a empezar a jugar en estos días y más noticias que vayan saliendo durante la semana. Claro que sí, recuerden que Cruz Azul se enfrenta al equipo del Toluca ya en la final de la Conca Champions, el equipo de Cruz Azul empató 0 a 0 en su casa, ¿verdad? Exactamente, y también recordar que en Francia ya hay campeón, que es el PSG también. Ya se está acabando los torneos en muchas partes del mundo. Se está acabando. Pero ya viene Mundial. Libertadores también, Lanús va a la Casa del Santos y León viaja a Bolivia. Tremendo partido ese torneos. Exactamente, varios partidos muy interesantes durante esta semana y claro, el viernes vamos a estar hablando sobre esos partidos, David. Pero también estará muy bien enterado gracias a nuestras cuentas de Facebook, como bien lo dijimos. Claro. Aquí el servidor Mizraín siempre está atento de las noticias. Así es, así como dicen, en una hora no basta para informarse de fútbol, así que entren a Facebook y en Twitter y se pueden enterar. Las 24 horas. Las 24 horas, parece que no tengo vía social, no la tengo en realidad, por eso estoy pegado todo el tiempo ahí. La vida futbolera, ¿qué más quiera? Yo estoy feliz viendo fútbol. En el Facebook. En el Facebook. Pero viendo fútbol todo el tiempo. Pero bueno, estén al tanto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook de lo que sea en las ligas de todas partes del mundo. Así es, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche aquí en Tuvi Televisión, canal 55.4. Y en www.tuvitelevisión.com. Ahí nos pueden ver de cualquier parte del mundo. Así es, mis Rahim Sandoval, David Calzada, nos vemos la próxima. Hasta luego.